Me casé muy joven, lo que para muchos es un obstáculo. Para mí fue el motivo de luchar por ser mejor, porque lo mejor para mí era lo mejor para mis hijos. Trabajaba todo el día velando por mi familia. Pues siempre supe que con amor, dedicación y tomando las decisiones correctas podía lograr lo que quisiera. Hoy puedo confesar con orgullo que quizás no alcancé un título universitario, pero trabajé para que mis hijos lograran cada una de sus metas, lo que me hace ser la mujer más afortunada del mundo. Amo a mi familia y el Banco Popular es parte de ellas. En el Popular todo gira en torno a ti. Popular, siempre a tu lado.